Aquí Armando me echando, aquí Armando haciéndome caminar, subir la montaña, jejeje. ¿Estás filmando? Si. Que chinga. Aquí la vista mejora, si ve. Si. Ahorita si ves, de 180 grados completa. Vamos a ver, en Guatavita. Guatavita, el envase de Tominec no es? Tominec, si. Grande no? Que bacana. Vamos a escalar hasta allá. Mira, esto le muestra que ya es 2.900. Y fíjese que el último tramo, fíjese ahí, es más empinado. Arriba la escalerita. Ah, si. Le va mostrando como es el... Que nota, no? Si, chévere. Oiga, pero este no es con JPE, sino como funciona este. No, este es magnético. Y el altímetro es compresión. Es un barómetro. Presión atmosférica. Bacana, no? Mmm. Chévere. Vamos a seguir subiendo hacia arriba. Arriba haremos la última filmación. Lo único mal es que para mí es que un avión no funciona. El altímetro. Y como son presionizados. Claro. No. 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 No.